¡Hola, hola, deco amigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo hacer la cama para que se vea digna de Pinterest. ¡Me encanta! ¡Me encanta una cama que se ve así! ¡Te dan ganas de tirarte! ¡Como darte un piquero en la cama! ¡Es que me da risa esa como digna de Pinterest! ¡Sí, pues! Sé que me acordé de cuando grabamos estos comerciales para París y tuvimos que tirarnos tantos piqueros arriba de la cama. Y tantos momentos. De hecho, yo me acuerdo de eso mismo. ¡Lenta! ¡En cámara lenta! ¡Qué miedo! Pero, digámoslo, o sea, igual las camas que se hacen para ese tipo de cosas son distintas. O sea, nos hicimos una producción para Canon y que en verdad era como que se veía, se veía de manera casi como desordenada pero ordenado. Se veía como gordita. Pero no ese tipo de camas es la que vamos a hablar hoy día. No, pues no. Vamos a mostrar las camas como las hacemos nosotros. Oye, pero partamos al tiro con nuestra sección poniéndose al día. O sea, yo he estado avanzando con nuestro libro. Muy bien. Con Secretos del Decorador, sí. Es, o sea, es que me ha costado, sí, escribir. Como que el tema de ordenar bien, a pesar de que nosotros igual que tenemos bien pauteados todos los temas que vamos a hablar y todo como bien organizado, pero como que hacerme el tiempo de sentarme a escribir ha sido difícil. Sí. Me ha costado, pero estoy avanzando y así que ha estado, ojalá que el libro pueda salir lo antes posible. La verdad es que con todo el tema de la pandemia, todas las fechas han retrasado. De hecho, por ejemplo, la Cone de Churra iba a lanzar su tercer libro hace, ya habría lo lanzado. Sí, pues, y se atrasó. Y claro, en la editorial está todo atrasado. Nosotros somos, me encanta porque somos compañeros de editorial de Ignacia Antonia, de Cone de Churra. De Cone de Churra. Sí, pues, y también de, ¿no? Y somos compañeros de editorial de Game of Thrones. O sea, de Game of Thrones, de la, de cómo se llama, Jamie Oliver, que, oh, que caché que, 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 que quebró. ¿Jimmy Oliver? Sí, obviamente, con la foto de la, de la, como de los, ¿cómo se llama, de la, de los libros? No, al contrario, desde el PC, leer y toda la cosa, pero, eh, los restaurantes habían quebrado. Ahora, con pandemia, peor. Ah, claro. Y bueno, yo creo que con esta cosa muchos restaurantes van a quebrar. O sea, no, no le veo mucho futuro. Porque el restaurante y bar y esas cosas va a ser lo último que va a abrir. Sí, ahora, las recetas igual siempre funcionan, y por eso también, Queen Cone de Churra, que nosotros últimamente hemos hablado harto de Queen Cone de Churra, francamente. Me encanta la Cone de Churra, me encanta ella. Sí, y de hecho yo tengo sus dos libros, y las recetas igual son súper ricas, así que, bueno, hay compañerita de editorial. Sí. Oye, pero sí, es medio complicado avanzar. Sí, y no, y el tema es que ha estado retrasado todo, porque incluso las imprentas están más lentas, no están trabajando, por supuesto que las imprentas no es considerado algo esencial. No, pues. Ya, entonces, aunque no sé, quizá el diario, bueno, no sé, ¿cómo se irán imprimiendo el diario? Tal vez ellos sí, porque, tal vez porque son prensa. El diario, Donaldo, de hecho, había, había, viste que habían unos diarios que eran de, de, de despacho gratuito. Ah, Pulimetro y esas cosas. Pulimetro y todo eso, bueno, Pulimetro ya no despacha gratuitamente porque ya no tiene, la, la, la impresa y el hoy por hoy, la semana pasada dejó de imprimirse, también. Como que se terminó la última cantidad. Oye, Rodrigo, no te puedo creer. Bueno, últimamente, hay muchas revistas que han cerrado. ¿Tú sabías que también la, la revista de ella no se hace en papel? No, no te, no te puedo creer. Sí. Oye, estoy, lo he importado. No, no queda medio. Oye, y en cualquier momento no va a haber televisión. Si la cosa, vamos a la cosa. O sea, sí, la televisión ahí, el, el formato de televisión nacional, por eso también están tanto con Amazon. Oye, qué cantidad de, de publicidad que me meten con Amazon. Como que en cualquier momento lo contrato. Yo, yo, yo contraté, es maravilloso. ¿Es maravilloso? Yo tengo Prime Video, tienen harta serie y, y películas como más. O sea, tenía Amazon y Netflix. Sí, tengo las dos y como que vamos viendo, vemos algunas cosas en una y en otra. A mí me gusta mucho más la interfaz de Netflix. Siento que es como más fácil encontrar cosas. Pero Amazon tiene, tiene películas y cosas como más nuevas. En Netflix tiene como, como el rey de la negra cesante decía en el podcast, que Netflix es como Errols. Como que tiene así las películas, pero antiguas. Y Amazon, no, pues Amazon tiene películas más nuevas, ¿cachai? Yo, solamente contrataría Amazon para poder ver Frozen. Yo la vi, yo la vi, dejó, no sé, me dejó bastante que desear. ¡Oh, pucha, maldición! Siempre las segundas partes son malas. Pucha, sí, es que lo que pasa es que, no sé, yo pensaba, también, ¿sabes cuál película vi también? Mary Poppins regresa. La de la Emily Blunt. Ah, sí, yo también la había visto. Yo amo a Emily Blunt, me encanta ella, pero encuentro que, como que no estaba al nivel de la anterior. Lo que pasa es que es súper difícil seguir como la trayectoria de una película que sea tan icónica. Por ejemplo, yo me pasaba con las canciones, siento que la música de las primeras películas era mucho mejor que la música que usaron las secuelas. Como que la secuela era como, meh, como... No hay ninguna canción que se me quedara pegada. Que yo dijera como, no sé, como Súper Cali Fragilístico, o Libre Soy, esas canciones que a uno se quedan para toda la vida. Acá no. Sí. Pero, o sea, es que yo creo que vale la pena, y Amazon es más barato que Netflix. Sí. Así que conviene. Yo creo. Es que Netflix ahora, con el tema de los impuestos, está terriblemente caro. Me está convenciendo. Yo pago como 11 mil pesos. ¡Ay, donando, tan caro! Yo pago como... Pago el otro, la otra versión. Es que yo tengo el plan más caro porque tengo, para poder verlo en 4K. A toda tu familia. Y también comparto con mi familia. Yo también tengo 4K, pero tengo menos personas. Es que yo creo que esto solo tiene el 4K. No, yo tengo como, solo con mi papá. Lo que pasa es que solo el plan más caro tiene 4K. Sí. Sí. Bueno, ya, pero oye, tú me desvías del tema. Yo estaba contando de que estaba lanzando el libro, pero que como está todo atrasado en la editorial, nosotros teníamos planificado poder lanzar nuestro libro a fin de año con todo. Pero ahora no sabemos. No sabemos realmente cuándo irá a salir. Con bombos y platillos. Está todo parado. Ahora, la verdad, por mí, yo preferiría esperar y poder lanzarlo como con un evento y hacer una cuestión ya más en persona. Sí, para que sea realmente como que sea hipo. Porque, por ejemplo, las amicas que lanzaron su libro, bacán. Pero, claro, hubiese sido más entretenido con la gente ahí, con el público, ahí firmándolo. Bueno, ahí hay que ver qué va a pasar. Eso es lo antes del niño, hacer un evento y todo. Entonces, a mí me gustaría eso. Pero, en realidad, no depende de nosotros tampoco. Finalmente, la editorial es la que pone el desplazo ahí. Y lo único que sabemos, en el fondo, es que las cosas están retrasadas y que probablemente no va a salir a fin de año. Así que, bueno. Lo más tendré muy informado cuando se venga Secretos del Decorador, el libro. Oye, yo quiero hablar sobre otro tema, sobre el cambio de casa por primera vez. Que lo que pasa es que justo el primo de Pablo se está cambiando de casa la primera vez. Oye, ¿y qué manera de...? Porque dijo, oye, ¿qué necesito? Bueno, lo primero que encuentro que funciona, que quizás lo podríamos hacer como un capítulo de podcast después, es como un listado de cosas. Como hacer un listado de las cosas que necesitas para la primera vez. Y me di cuenta y dije, ¡ay! ¡Qué manera de haber comprado esas mismas cosas yo cuando me cambié primera vez! ¡Y qué manera de haber comprado tanta estupidez juntas! Que hasta el día de hoy ni siquiera lo he usado. No sé, pero de repente... ¿Cuáles son las estupideces que uno compra? Compré, no sé, pues compré el típico de esta cuestión para poder sacar jugo, pero que va directamente puesto en el limón o en la cuestión. Te juro, nunca lo he usado. Nunca, en mi vida lo he usado. Ese saca jugo así como automático. Que como que tú llegás y le apretás la cuestioncita. Nunca lo he usado. ¡Ay, que son eléctricos! ¡Claro! ¿Ah? No, 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 no el eléctrico, el otro. Bueno, aparte del eléctrico, que en verdad tampoco creo que sea tan útil. A nosotros nos regalaron un eléctrico y es súper inútil. Sí, es mega inútil. Yo, no sé, pues tengo un cortador de pizza que fue como, ¡ay, lo necesito! Nunca lo he usado. Sí. Un montón de cosas en realidad. Esa cosa es mega inútil. O sea, es que yo creo que una cosa que yo me arrepiento mucho de haber comprado y que creo que es como muy típico de primera casa, es que en vez de un sofá, compré un futón. Y la verdad es que el futón, claro, porque a lo mejor a veces tenía visita y necesitaba tener como esta doble funcionalidad, pero la verdad es que un futón no es para nada cómodo. No es tan cómodo como tener una cama o un sillón en sí. Entonces, como que es como el champú y bálsamo todo en uno. Como que ni te lava bien ni te acondiciona bien. Ni te acondiciona bien, sí. Oye, pero que jevi la cantidad de cosas que necesitan las personas, pero me di cuenta que por lo general en el listado que hizo, porque, bueno, primero, el primo hizo esto, lo está haciendo bien. O sea, hizo un listado, hizo un Excel y preguntó. Porque típico que uno no pregunta, llega y compra. Bueno, él preguntó qué es lo que necesitaba. Y, bueno, lo primero, obviamente, antes de algo para sentarse, dijo ya, cualquier cosa para sentarme, porque lo básico y la cama, que es lo que vamos a hablar hoy día. Así que, súper atingente el tema de que hablemos de la cama, que es lo primero que por general uno necesita. O sea, sin cama no tenés, o sea, es como que podís tener, si yo podís tener todo lo demás y si no tenés una cama, ¿dónde crees que estás dormida en tu casa? Claro. Es que yo creo que uno tiene que, cuando parte una armando la casa por primera vez, hay que pensar siempre, partir por los elementos como icónicos de cada habitación. Por ejemplo, en los habitores la cama, en el living en el sofá, en el comedor en la mesa y así. Como escoger estos objetos primero que son como la base y que son también en los cuales uno debe invertir más. Como comprarte uno, como que si vaya a gastar el look en algo, tienen que ser en estos objetos que son como el objeto que define el espacio. Claro. Bueno, y por otro lado, las cosas de cocina. Que me di cuenta que la mayor cantidad de cosas son las cosas de cocina. El paño, que nadie te dice, oye, ¿necesitáis un paño para secar las cuestiones o para por último secarte las manos? No, nadie. Y como que al final tenéis que terminar de comprando un paño de cocina, que son cosas muy básicas, pero tú cuando te vayas a primera vez no lo compráis. Claro, compráis vasos, compráis platos, típico que copas te regalan, ¿cachai? Entonces, pero esas cosas nadie te dice. O, por ejemplo, el destapador. Yo siempre he comprado un destapador de cocho que te dice así como, primero, que te sirve destapador, el más básico, que te sirve como destapador de cocho, destapador de cerveza, te hace todo. Tiene hasta un cuchillito. Eso es lo primero. Sabes que yo, incluso hay un capítulo de Paulina Cocina, que yo la amo, la Paulina Cocina, todo esto, que tiene un manual de supervivencia armando tu primera cocina. Y el primer capítulo es muy chistoso, así como el kit Britney Spears, tiene el kit Taylor Swift y el kit Paris Hilton. Y te dice que cosas necesitáis tener para armar tu primera cocina y que son cosas súper básicas que te sirven como pato. Entonces, bueno, hay también una recomendación para los que están armando recién su primer espacio del tema, por ejemplo, cocina, que es mega importante, tenés que comer. Por último, para hacerte unos fideos tenés que tener cosas para poder tener. Así que es heavy como es el tema del cambio de casa por primera vez. O sea, se me había olvidado y esta semana me estuve acordando gracias al primo de Pablo. Genial. Oye, ¿te parece si vamos ahora a leer algunos comentarios y parce tú, Paul? Sí, Paul. El primer comentario es de Carla Núñez, que dice, de casualidad llegué a su podcast en Spotify y fue un acierto. Los escuché hasta el final. Me reí y aprendí cosas nuevas. Tengo una cabaña y quiero hacer una cocina de concepto abierto y sus consejos me vienen como niño al dedo. Se ganaron una seguidora. Oh, gracias. Gracias, 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 gracias por tanto. Rodrigo Fierro comenta, hola, soy el marido de Muri, que comentó en el capítulo anterior. Ya tenemos una rutina con el blog, lunes de podcast con un oncecita, viernes de picoteo para el decorativamente a blanco en dos y domingo con un tecito vemos el amiga no. Nos han ayudado mucho de ver nuestra casa nueva. Estamos felices. Nos caen tan bien que tenemos hasta stickers en WhatsApp con fotos y frases suyas. Ja, ja, ja. Un gran saludo desde Conce. ¡Ay, saludo a Conce! Conce, que hoy en día es como Puerto Montt. Porque Santiago hoy en día es Conce. Tengo otro comentario de Sparkling Ale. Dice, Donaldo dice, vamos a nuestra sección favorita cuando se sabe que la de Rodrigo es amiga no. Ja, ja, ja. Derrocha toda su maldad ahí. Es verdad. Yo quería saber que es manejable, pero después de esto, ya no. Las casas más lujosas, pero muy planas, son las de las que andallan definitivamente. Sí. Yo veo casas en el canal de YouTube de Vogue 73 Preguntas. La de Taylor Swift no era la que pensaba. Es demasiado gareña, pero estilo raro, feo. No me gustó. Igual ahí sí me gustó. La de Taylor Swift es la que más me ha gustado. A mí me gustó. De hecho, ¿sabes cuál encontró ella como de la más fomecita? O sea, o que en realidad como más normal, como casa de cualquier persona, la de Selena Gómez. Yo dije, esta casa la decoró ella. Sí, estoy bien diciendo mismo. No se la decoró nadie. Sí, o sea, claramente la de Taylor Swift se la decoró a alguien. Sí. A mí la que también me gustó fue la de la otra, la de la protagonista de La La Land. También la encontré bonita. Sí, oye, deberíamos de repente hacer un especial donde hablemos de casa de famoso en el podcast y comentemos todas las casas de cada uno de ellos, de los que han aparecido en las 73 Preguntas de Poco. O podríamos comentar de la Divina Comida. De las casas de... Más divertido, ¿no? No, que ahí no me tengo en la pata de los caballos. Sabemos que Taylor Swift no nos va a escuchar. Oye, tengo un comentario de Stephanie García, dice, en reírme chiquillos, primero habla tú, no tú. Mil gracias por leer mi comentario, fue genial escucharlo en mi podcast favorito. Me gané los mil diamantes por escucharlo hasta el final como siempre. Ay, besito a Stephanie que se aguantó la hora y media del último podcast. Y tú ahí subiéndole eternamente. Eternamente, sí. Dani Yus dice, me encanta, lo sigo hace mucho tiempo, no me pierdo los podcasts y me muero de la risa. Con mi pareja nos acabamos de comprar una casa y contratamos la asesoría online. Ya tenemos todo comprado y comenzaré a instalar. Estamos ansiosos. Mira, ahí estuvo una revista con, o sea, una revisión con Pedrito. Ay, qué bueno, qué bueno. Queremos ver después cómo queda. Ya. Macarena Soto Laferti dice, lo escuché completo. Porfa, mande mi diamante. Me encantan. Chicos, en el caso de cocinas pequeñas y concepto abierto, típico de tetos nuevos y chicos, ¿qué opinan de los muebles auxiliares de cocina tipo Península, como los que sacó Jomi? Y yo quería comentar que yo lo encontré súper lindo. Jomi sacó unos actos muebles como tipo una isla, que es como un mueble auxiliar para cocinar con ruedita y que tiene como espacio para guardar los baños, para dejar las cosas, para preparar encima. Y yo lo encontré que estaban buenos, bonitos y baratos. Así que yo le doy cinco tenis. Sí, yo en verdad como por diseño yo le sacaría cuatro, pero como por concepto hay cinco. Y en verdad como que cumple. Me gustan las cosas como los muebles funcionales, en verdad. Y creo que esté un mueble súper funcional. Don Rodrigo, ¿te parece si íbamos al tiro a ver el tema de la semana? Y como comentábamos al principio, vamos a hablar sobre cómo hacer la cama para que se vea como de Pinterest, ¿no? Porque en realidad como que eso ya nos está quedando medio obsoleto. Y una de las primeras cosas que debiéramos hablar es sobre la cama en sí. Sí, yo creo que aquí es súper importante y la gente como que no entiende mucho qué tipos de camas podrían funcionar y qué tipos de camas hay. Bueno, los primeros tipos de camas y lo más como tradicional y que podrían encontrar en muchas partes son las camas de madera. Yo creo que eso es como lo más fácil. A mí me encantan las camas de madera, me encantan. Pero yo siento que no sé si están como tan de moda hoy en día, pero a mí me gustan mucho. Sí, es que en verdad yo creo que hay tanto otro tipo de camas que en verdad como que el tipo de cama de madera es como lo último que la gente piensa y hay, digámoslo, que hay unas camas de madera que son súper feas y otras camas de madera que son súper lindas. Ahí es como, yo creo que es como, es como los muebles. En este caso es como que tenéis de estas opciones y tenéis de esta otra opción y la de madera también es una opción. Bueno, también están las de metal, que incluso tú tienes una de metal. ¿Qué tal la experiencia? Me ha gustado bastante. Siendo así, no sé, tengo una sensación de que no es tan firme nomás. ¿Las metálicas? Yo creo que no es para hacer el vuelo de la aguila. O sea, si no te quiere decir que no la has utilizado tanto, Donaldo, ¿por qué te da miedo? No, si la he usado, claramente. Lo que pasa es que si usted es artista del ring y le quiere hacer una performance ahí y no sé, yo no sé, no sé, me da, a mí me da miedo de que se rompa. O sea, tú no, ya, no voy a entrar en ese detalle, pero posiblemente se te pueda caer. Te da como miedo. Me da como miedo, pero ¿sabes lo que pasa? Porque el metal igual suena, tal como siempre lo dijimos, el metal igual en el fondo hace un juego. Bueno, sí, la madera también, en el fondo todas las estructuras tienen un tipo de juego cuando hay un movimiento. Y claro, yo creo que, no sé, tengo esa aprehensión, pero a lo mejor es una tontera mía nomás, ¿cachai? Sí, pero no la ha pasado nada. Ahora son bonitas, a mí me gustan harto, aparte que como que se usaron en la antigüedad, en la antigüedad se usaban mucho. Muchos años. Y ahora obviamente también están volviendo y encuentro que también te da como un carácter. O sea, a mí tu pieza, cuando la mostraste tu dormitorio, creo que se ve bonito. Sí, ahora, yo también tengo otras camas de metal que son de bronce, que son antiguas, que compré para la cabaña en la montaña, que la encontré en Yahoo.cl, así como usada, y encontré dos modelos que eran muy parecidas y las compré y me las llevé para el campo. Y se ven como muy a juego, a pesar de que son camas como compradas en lugares distintos y nada que ver. Pero esas también, esas, tú durmiste ahí, pues ¿cómo fue tu experiencia? Sí, ¿sabéis qué? Son más que, bueno, aparte que igual esto lo hace el colchón, el colchón hace la diferencia. Pero no sonaba, curiosamente no sonaban, curiosamente. O sea, puede ser que no haya tenido tanto uso. Las camas dos plazas puede que tenga más uso, por lo tanto ahí, o King, por lo tanto ahí puede que tenga que cada cierto tiempo ahí apretarla. Oye, no es que los otros dos tipos de camas, que son las Pox Spring, las europeas y las americanas. ¡Oh! Y son todas reparecidas, ocupan el mismo colchón. Yo diría que es casi lo mismo, la que diferencia es como, la diferencia es bien mínima. Pero explícanos cuál es la diferencia. Ya, mira, el Pox Spring, que yo te hice esto cuando cambié mi cama. El Pox Spring es, antiguamente se utilizaba mucho más porque tenía una base que tiene resortes, en comparación a las americanas y las europeas que no tienen resortes en la base. La Pox Spring tiene resortes y obviamente la separación entre, como la caja de la base y las patitas, es mucho más pequeña. Sirve especialmente para las personas que somos más, que en algún momento fuimos más gorditos. Yo sigo estando dos gorditos, pero por ejemplo, para dormir dos gorditos funciona mejor porque reciten más kilos. Por eso yo compré esta, por eso yo te compré esta. Ahora, la cama americana... Me encanta la honestidad de Rodrigo. Pero obvio, obvio, si hay que ser honesto en esta vida. Y la gente ya sabe ya que uno es honesto. Yo no necesito que me molesten. O sea, podríamos decir que el Pox Spring es una cama muy body positive. Ay, sí. No está gordito, es body positive. Es body positive, me encanta. Ahora, es más, obviamente, es un poquito más cara que la otra, pero estaba de saliva porque finalmente igual las otras tienen otro tipo de estructura que está haciendo que sea un poquito más, que resista más, claramente. Pero si usted tiene miedo del tema de lo que dice Aldo, por supuesto, una Pox Spring funciona y tiene resortes. Ojo con eso. No voy a hablar de cama separada, de base separada, ni de nada de eso, porque eso es otro tema, que sea separada, que sea un niño y a todas. Dime. Oye, ahora, yo creo que la diferencia que hace de repente es que cuando tienen más patas, por ejemplo, si tienen una pata al medio o si tienen una base con ocho patas, como las que tienen base separada, en el fondo tienen ocho patas, entonces la carga queda más repartida, como que no queda en un solo punto, y eso es lo bueno, como que se divide el peso y no está como, no se te va a hundir al medio. Exacto. Sí, no, casi todas vienen como, por lo menos con seis patas, por lo menos con seis patas. Bueno, están las americanas y la europea, que nunca vi la diferencia, en verdad, porque la base es resimilar. La europea tiene una base un poquito más delgada, pero las patas son más altas y por lo tanto te queda más espacio abajo. Puede pasar la PowerBot por ahí. Eso es importante. Puede pasar la PowerBot sola y la aspiradora que hace solo el trabajo, eso es bacán. Pablo tiene una europea que, bueno, yo volví a estar gordito, en algún momento bajaré de peso, pero no se ha caído. Así que la otra parte del boxing, por lo menos a mí ya tengo un problema de que le vaya a pasar algo, pero funciona igual. El tema es que, claro, la base es distinta, tiene otra estructura. Y como es una estructura mucho más delgada, solamente no tiene resortes. Entonces, obviamente, igual resiste una cantidad de pesos específicos. Y la americana, que es un poquito más gruesa, pero tampoco tiene resortes y obviamente ahí las patas también son más altas. Ahora, la diferencia entre la americana y la europea es que la europea tiene patas, patas más altas. Entonces, por ejemplo, en la europea uno puede más fácilmente pasar la aspiradora o meterla al robot debajo o lo que sea. En la americana, a veces, yo de ejemplo tenía una americana antes que en el fondo era una cama que no tenía resorte, era una estructura de madera nomás abajo. Y las patitas, la mía era con rueda. Entonces, era súper difícil poder aspirar por debajo. En cambio, por ejemplo, yo tengo... Perdón. Tenemos desfase, tenemos desfase chiquillos, perdón. Yo en la cabaña, en la montaña, tengo una cama europea. Y en realidad es súper práctico para limpiarla. Porque como tiene las patas altas, cabe la aspiradora súper bien debajo. Así que me gusta bastante. Sí, ahora, lo que hace igual la diferencia, más allá de la cama, de la estructura de la cama, del tipo de cama, es el colchón, Donaldo. Sí. Sí, y los colchones hay varios tipos. Y ahí queremos contar un poco sobre cada uno de ellos y por lo cual son los pros y los contras. Los colchones más clásicos son los de espuma. Que son más baratos en general porque tienen un mix de distintas espumas. Como de alta densidad, una más blandita y todo, que hacen que sea cómodo. El problema con los colchones de espuma es que a la larga después se empiezan a guatear. Como que empiezan allá a deformarse un poco. Especialmente en los bordes. Llegan a un punto que quedan gualala. Me gustan las palabras. Sí, gualala. Quedan tan atrastados que al final es como que tú te tirás y casi llegáis al suelo sin que lo dejáis en su espuma. Porque típico que los de espuma son los para las visitas. Entonces compraste la peor cama y al final te queda doliendo absolutamente todo. Porque la espuma, uno que está más gordito, porque uno no es, uno está más gordito. Te acostás en esa cuestión y sentís todo, sentís todo lo que hay debajo. Sí, pero si tienes acolchado natural, ¿para qué? No importa. Así que bueno, son los más baratos, pero generalmente también no son un colchón eterno. Es como un colchón más de batalla. Después tenemos los colchones con resorte, que en realidad, para mi punto de vista, son los mejores. Porque como los resortes tienen una estructura rígida que mantiene la cama siempre igual. Y encima igual lleva espuma y cosas. Pero como la estructura es de resorte, eso ayuda a distribuir el peso y hace que la cama vuelva a su posición siempre. O sea, uno se levanta de la cama y tu cuerpo no debía quedar nunca marcado en un colchón de resorte, como si pasa en el colchón de espuma. Sí, ahora igual depende mucho ahora de la tecnología, porque hay harta tecnología con resortes actualmente. Hay algunas que incluso así como que tienen estos resortes que saben cuando tú te estás acostando y te acuestas ahí en el espacio y es distinto a la otra persona. Entonces como que el resorte te va como acomodando. Es porque, mira, los resortes eran los más antiguos y clásicos. Era una malla completa de resortes, ya, y estaban todos los dos unidos. En cambio, los más modernos que dice Rodrigo, donde uno se acuesta y el movimiento no se siente al lado, tienen resorte independiente. Entonces en un lado se puede mover y en el otro no. Así que es maravilloso para eso. Después otro tipo de colchones que tenemos son los viscoelásticos. El colchón viscoelástico que es como la almohada viscoelástica que tiene memoria y que vuelve a eso. Hay unos que son bastante conocidos en Chile, que son los Dream Keeps, que tienen esta tecnología. Y que eso en el fondo es como un colchón de espuma, pero que vuelve a su posición normal, tal como la almohada viscoelástica. Sí, ahora, ojo que hay una mezcla también. Hay como los colchones más premium, tienen una mezcla entre resorte y tienen como un colchoncito arriba con viscoelástica. Entonces tienen estas dos funciones. Tienen primero el resorte, que funciona obviamente para dar la estructura, y tienen el colchoncito arriba como viscoelástica. Entonces eso es lo que le dicen así como, no, que son de memory form y toda la cuestión. Y que casi como que te enfría solamente tu espacio y tu otro espacio. No, como que es muy loquillo. Y eso tiene esta como doble función. Sí. Oye, y otra cosa que yo he visto últimamente como tendencia en influencers a través del mundo, incluso en Chile, son los colchones que vienen en caja. Que tú compras y te mandan una caja, casi como que te mandan una caja en el correo, y viene tu colchón adentro, viene doblado, y tú después lo desarmas y el colchón vuelve a su forma natural. No te puedo creer. ¿Y cómo serán? Pucha, no, no sé, nunca lo he probado, pero yo sé que, mirá, lo he visto mucho afuera y sé que también hay una marca que los vende en Chile. Y claro, la gracia está que en el fondo es mucho más barato, porque el despacho de una colchón igual es caro. Y es porque, ¿cómo te lo lleváis? En cambio, de repente, una caja uno la puede meter en la maleta del auto, o te lo puedes llevar mucho más fácil. Oye, ¿y qué marca trae, podemos decirla? ¿La conocí? Sí, la marca SIC los vende en Chile. Oye, pero, ¿será como un colchón viscoelástico nomás, que no tendrá estructura? No, obviamente no puede tener estructura, para venir doblado no puede tener estructura. Dime clásico, a mí me gustan de resorte. Sí, amigo, me gustan de resorte. Ahora, siento que no hay colchones. Y me gustan los colchones que son altitos, como bien grandes. Sí. Que uno tenga que dar un salto a la cama, y que cuando te sientes en la cama, uno queda con los pies colgando. Eso me gusta. Oye, pero es que estos colchones en caja quizás están pensados para, son más para esta gente que es como más, como dicen, como cuando dicen de los millennials, viste que son como, que pueden ser como muy loquillos. Yo creo que esos colchones en caja están pensados para eso. Sí. No sé. Claro, puede ser. Oye, nos faltaron los otros colchones antiguos, que las todas se van a acordar. Yo dormí en eso cuando yo era muy chico. Tienen estos colchones de lana. T-1, 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 T-1. La cuestión era, te juro que eran unos colchones que, tú te sentís, que era una tabla, literalmente era una tabla, porque eran de lana. Y yo me acuerdo que mis tías lavaban el forro, y para que quedaran así como, para que quedaran como estos hoyitos tipo capitone, tenían que, como entre la tela de arriba y la de abajo, había un, como una, una, como una cuerda, no, no era una cuerda, era como un pedazo de, de, de tela, que tú la amarrabas para que quedara esta como, que estaba tomado, arriba y abajo. Y ahí después le aplicaban la lana. Y la lana también la lavaban. No, si era del terror antiguamente. Obviamente ya no se usa. No, pues, por supuesto. Oye, otra cosa que tenemos que poner harta atención es el cubre colchón. Y por qué nos van a preguntar, porque obviamente los ácaros o las suciedades, la grasa, fluidos, la piel muerta. Digamos la cosa por su nombre. Fluidos. Pueden quedar solo el colchón. Oye, uno de repente, uno, uno de repente babea cuando duerme. Sí, estamos hablando de, de esos tipos de fluidos. Claro. De todo tipo de fluidos. Uno babea todo. Entonces, todas estas cuestiones que dan en la, en la colchona. Ahora, hay colchones que vienen así como onda, ¿no? Tienen una capa de aloe vera y que son antialérgicos y polergílicos. No sé qué otra tontera. Pero igual hay que protegerlo porque te va a quedar ahí, pues, te va a quedar ahí toda la, la suciedad. Y si no, la piel muerta. Porque igual te queda la piel muerta. Entonces, para eso está el cubre colchón. Que se puede lavar. Esa es la ventaja que tiene. Pues, sí, eso es. Porque te lo puedes lavar. Además que realmente te cubre. Ahora, no sé cuánto tiempo lo tienes que tener. Yo creo que es como un plumón. O sea, un par de meses. O tener un par ahí para poder ir lavándolos. Cosas de que cuando ya están muy ajados, lo tenés que cambiar nomás. Pero el cubre colchón, te juro que soluciona miles de problemas. Miles de problemas. Y te mantiene mucho más limpio el colchón. Mira, yo me compré ahora, hace poco, cuando no me dormitorio, compré uno de Canon. Que me gustó mucho porque tiene una tela continua por todo el borde del colchón. Entonces, no es como esos típicos que van con uno elástico en las esquinas. Que usted está haciendo la cama y se está metiendo a un lado y se suelta en el otro. En cambio, este como queda enganchado por todos lados, como que no se sale. Así que ha sido la opción fabulosa. Y lo otro que me gustó también es que este cubre colchón se siente suavecito. Pero por debajo tiene una cosa plástica. Entonces, no se pasa. Como por ejemplo, para que uno lo vaya a manchar el colchón. Lo mismo, por ejemplo, yo le puse a mi hijo también un cubre colchón en su cama. Porque a pesar de que, te juro que jamás, él jamás se ha hecho pipí en la cama. Pero yo decía, por si acaso. Como para no tener que después andar ahí secando el colchón al sol. Poniendo el colchón al sol para airearlo. A airearlo. Sí, pues dije, para no pasar por eso, mejor un buen cubre colchón. Y la verdad es que funciona súper bien. Porque, como, no sé, lo que pasa es que yo tenía ese miedo de que podían ser muy plásticos. Pero no, porque lo que pasa es que el plástico está metido como por debajo. Entonces uno no alcanza a sentir eso. Para no pasar por esas humillaciones. Tantas humillaciones, ¿cierto? Oye, pero, ojo, que va a depender también mucho del colchón. Hay que ver las medidas del colchón y del cubre colchón. Porque hay, depende de las marcas. Por ejemplo, la tuya, claro, es canon. Pero porque tú también, tus colchones también son canon. Entonces igual le queda perfecto. No, mi colchón no es canon. Ah, ¿no? No, no, no. Pero lo importante es que hay que fijarse en el fuelle del colchón. El fuelle es la altura que tiene. Ya, y como decíamos, hay colchones más delgados y colchones más altos. Entonces, que yo he visto muchos casos que pasa tanto con las sábanas como con el cubre de colchón. Que a veces me preguntan porque no les queda, no les calza la medida. Sí. Por eso es que tienen mucho ojo. En general, yo diría que las sábanas más premium, las más topísimas, tienen un fuelle más alto. Vamos a hablar de sábanas ahora. Sí, claro, vamos a hablar de sábanas. Pero en el fondo, este principio aplica tanto para el cubre de colchón como para las sábanas. Ya que en el fondo tienen que buscar alguna que tenga un fuelle acorde a su colchón. Para que en el fondo no les quede corto. Sí, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, yo igual me compré un cubre de colchón hace un tiempo que lo tuve que eliminar. Porque te juro que quedaba corto. Quedaba corto. Me daba raro incluso. Le ponía la cuestión y hacía lo que tú decías. Así como que yo lo ponía a un lado y se salía por el otro. Era como, ay, un atajo. Te juro, lo odiaba. Entonces, ahora compré otro cubre de colchón que me queda como justo, preciso. Y, bueno, también ahí buscando las marcas y buscando también, además del fuelle, las medidas. Porque se supone que las medidas de los colchones son todas iguales. Pero el fuelle es el que cambia definitivamente. Pero ojo con eso, porque no son todas iguales. De hecho, yo creo que hay una cosa que a mí me impactó. Y es que en el fondo hay dos estándares para todas las medidas de colchón. Porque siempre tú que estás las colchones como de una plaza, plaza y media, dos plazas, king, super king, ¿cierto? Sí. Pero todas estas medidas están en largo de 1.90 y de 2 metros. Todas las medidas. Y de 2 metros, sí. Entonces, uno de repente corre el riesgo de que te compres, por ejemplo, si te compras como para una cama, para un colchón de 1.90 y tu colchón es de 2 metros, te van a quedar cortas. Y si es solo al revés, te van a quedar largos. Entonces, hay que tener mucho ojo con ver bien cuál es el largo que tiene la cama de 1. Sí, porque el ancho, por lo general, va a depender de dos plazas, si es de 1.50, de king de 1.80, de super king en 2 metros. Pero claro, el largo, el que va cambiando en todas estas otras opciones, que es de 1.90 y 2 metros. Ahí está la diferencia de cuando van a los departamentos pilotos y dicen, oye, esta cama es más chica. O sea, sí, puede ser más chica porque puede ser más corta. Y que es de 1.90 y 2 metros. Y hace la diferencia. Hace la diferencia, 10 centímetros. Sí. Yo, por ejemplo, que mi pieza es pequeñita, yo, claro, mi cama también es de 1.90. Porque así se... Me quedaban 10 centímetros más de pasillo, así que vale la pena. Claro. Y 10 centímetros hace la diferencia. Hacia arriba, el cielo, entre 2.20 y 2.30, te hace la diferencia. Y te sale más caro también, ¿viste? Sí, 10 centímetros. Pero el tamaño sí importa. Claramente, 10 centímetros hace la diferencia. Hablemos de sábana, por favor. Primero quería hablar sobre el tipo de telas porque harto me preguntaron, ¿y sabes por qué se me ocurrió hacer este capítulo más específico sobre la cama y como la cama en particular? Porque ya hablamos de dormitorio, pero pasamos un poco por alto el tema del detalle de las cosas. Y, por ejemplo, yo creo que la sábana, en general, yo recomendaría siempre fibras 100% naturales. Las fibras sintéticas tienden a que uno transpire demasiado, ¿ya? Además que, por ejemplo, te empiezan a... te pueden salir chispas cuando uno abre la cama. Sobre todo, por ejemplo, yo he visto la gente que usa estas sábanas de polar, que de repente tú te vas a acostar en la noche, te das vuelta y salen brillitos en la oscuridad. No, y lo otro, este tipo de sábanas que son como más plásticas, tú igual tocas ahí. Si dormís con otra persona, tocas en otra persona y le das con la corriente. ¡Brígido, brígido, brígido! Es que cuando uno se mueve, uno va generando estática entre el cuerpo y la sábana. Entonces, de repente tú tocas al otro y de verdad que puedes darle la corriente. Sí, pues. No hay que escatimar, yo creo que en sábana... Piensa que uno pasa más tiempo en la cama que en cualquier otra parte de la casa. Entonces, hay que comprarse unas sábanas ricas. Como que si vale la pena algo, es invertir en unas buenas sábanas. Yo, por ejemplo, he probado varias. A mí las que más me gustan son las de algodón. En general, yo creo que el algodón es un supermómero material, como que es bueno para la transpiración, como que son más frescas y tampoco son heladas en invierno. A mí me gustan las 100% algodón. 100% algodón siempre. Siempre 100% natural. ¿Ya? También existe un sábana de lino. Uno que es tan natural. Como la clonca, 100% natural. No, yo no te puedo decir esto. No. Y bueno, ya está hablando de las sábanas de lino, que a mí no me gusta mucho el lino para eso, porque tiende a ser un poco más áspero que el algodón. ¿Ya? Pero también es un material que se ocupa harto y que también es natural. El lino es súper fresco, como que también tiene harto de eso, pero no es tan, tan, tan suave como el algodón. También tenemos las sábanas de bambú. Yo tengo una de bambú y sé que son increíbles. Es que ahora el bambú, o sea, el bambú también utilizan así como los calcetines, así que supongo que igual es como antibacterial y todo. Nunca he visto una sábanas de bambú, así que estoy de los impactados. Sí, se ven exactamente igual que las sábanas de algodón. Exactamente igual. Es una tela que es súper, súper suave. Ahora, mira, yo no sé. Tendría que revisar la etiqueta para decirte tal vez si es 100% bambú. Tal vez mezcla de bambú con algodón. Ya, porque son sábanas que son súper ricas. Supuestamente lo que tiene el bambú es que es como un material que es mucho más transpirable. Entonces, como que no, o respirable, ya. Como que en el fondo no te genera tanto calor. No acumula el calor adentro. Oye, ¿y cuando le laváis no te salen las motitas? No. Porque típico que uno lava la sábana y te salen motitas. Cuando las sábanas no son tan buenas también, pues. Es que yo creo que tiene que ver con eso, de repente con la calidad. Con la calidad. Las sábanas más malas, las sábanas más malas de repente terminan llenándose de motas súper rápido. En cambio, unas sábanas buenas te pueden durar mucho más tiempo. Sí, por lo general las que son como mezcla de poliéster con algodón, que tienen, no sé, 70% de algodón, 30% de poliéster. Esa es la que le salen más motas. Sí. Y no tiene relación con la suavidad porque la suavidad tiene relación con los hilos. La cantidad de hilos que tenga la sábana tiene relación con la suavidad de la tela. Pero... Ahora igual la cosa que son una sábana llena de motas no es tan suave. Como que tú, uno siente en el cuerpo ahí las motas. Oye, no, no, pero es que la... Por ejemplo, no sé, compraste una sábana que tú dijiste, no, tiene mil hilos, mil hilos de no sé qué cuestión, pero si tiene, por ejemplo, si tiene poliéster, tiene algodón y poliéster, aunque tenga mil hilos y al principio sean súper suaves, tú las empiezas a lavar y ya el tiempo se te empiezan a poner con motas y ya los mil hilos se te fueron a la... a la Cresti, porque en verdad no era tan buena calidad. O sea, claro, te dice buena calidad porque la cantidad de hilos, pero no necesariamente. Yo creo que no necesariamente la cantidad de hilos es tan decisiva. Yo tengo unas sábanas que son de mil hilos y tengo sábanas de 300 hilos de Fabrics y te juro que la de Fabrics es mejor. Sí. Obviamente la sábana de Fabrics era más cara que la de... que la de... que la otra de mil hilos, ¿ya? Y yo creo que realmente tiene que ver en eso. Hay como una relación entre precio y calidad que se nota en la práctica. Sí, pues yo también me pasa lo mismo. Tengo una, por ejemplo, no sé, pues de 200 hilos, que es súper suave, nunca se le ha puesto nada, es maravillosa. Y otras que son, no sé, pues de 400, no tengo de mil. Tengo de 300, 400 hilos, que en verdad son reguleques nomás y que... A mí, yo de hecho prefiero la de 200 que la de 300, pero tiene ahí un poquito más relación con la calidad de la tela, más que la cantidad de hilos. Sí, la verdad es que es súper difícil como decirte, ya, esto como que si compras con más hilos va a ser mejor, no necesariamente. Y como que yo creo que en la práctica nosotros la hemos descubierto. Sí, oye, ¿y qué pasa con estas otras sábanas de seda? ¿Qué me acuerdo? Yo acá abro y acá abro. Sábanas elegantes. Las de tu mami. Sábanas elegantes como uno. De mi mamá con sus sábanas de seda. Sábanas elegantes que a mi mamá le vendieron una... Voy a contar la historia. Una vez a mi mamá le vendieron una sábana diciendo que eran de seda, que eran súper baratas y qué sé yo. Y ella, como obviamente compró lo que le dijeron, ni siquiera se le ocurrió leer la composición real de la sábana. Y yo haciendo la cámara me dijo, oye, yo te compré esta sábana y son de seda, me la vendieron de seda egipcia. Y yo le dije, oye, pero madre, pero madre, qué tanta fineza. Y estaba haciendo la cámara y le dije, mamá, esta cuenta nunca ha sido seda. Y me dice, sí, sí son de seda. Y voy viendo la etiqueta y dice, 100% poliéster. Y yo digo, mamá, tú seras egipcia más poliéster. Y se enojó tanto conmigo. Y después, porque claro, se tiene que haber enojado conmigo porque le dije la verdad de lo que le habían cagado. Y que después, cuando leí la cuestión, me dice, oye, 100% poliéster. Ay, me cagaron. Después ya solo se reía de su sábana, 100% poliéster. Pucha, pobre tu mami. Ya, bueno, yo no he probado sábanas de seda, así que no sabría decirte qué tan fines y elegantes son. Pero sí también he probado otro tipo de sábanas que las de algodón pima. Y el algodón pima es un algodón de súper buena calidad que se produce en Perú. En general, los textiles son muy ricos los de ese tipo de algodón y se ha convertido como una marca registrada. Es como el algodón egipcio, que también está súper bien valorado. Este algodón peruano es bueno. Yo no he probado el egipcio. No he probado el egipcio. Pero el algodón pima es exquisito. Exquisito ese algodón. Sí, es que Perú hace muy buen algodón. Sí. Oye, ahora en cuanto a... ¿Sabes qué? Una cosa que es importante que también leemos sobre los colores de la sábana. Y yo diría que en general es mejor tener colores neutros para la sábana. No como irse como muy en la locura de poner como sábanas negras. Porque después la mantención es difícil. Sí, además que en la baba se nota en la negro. No, todo. Los colores oscuros. Por ejemplo, los colores oscuros. No, estoy hablando de ese fluido de la mama. Burdeo. No, burdeo también. Burdeo son como de motel. Sábanas rojas. Rojas de seda. Amiga, no. Por favor, no lo hagas. Oye, y se te quedan todas pegadas. Porque hay personas que transpiran. Yo no transpiro, pero hay personas que realmente transpiran. Las sábanas estas que son 100% de seda. Incluso se les quedan todas pegadas después. En el cuerpo. En el cuerpo. Ay, qué miedo. Y roja. No, mal. Oye, mejor irse por lo neutro. Neutro así como blanco. Bueno, en general yo creo que el blanco es muy buen color para la sábana. Porque nadie. Pero también, por ejemplo, pueden ser grises o beige o cualquier tonalidad. Incluso también, yo también, nosotros hemos usado, de repente, sábanas en tonos pasteles. Por ejemplo, para dormitorios de niños. Y creo que quedan súper bonitas. Yo, por ejemplo, en la cabaña. En la cabaña también se ven bonitas. En mi cabaña tengo una sábana o unas sábanas de Inés Johnson, que son color rosado y son súper ricas. Y bonito, como para darle un toque distinto de color. Pero, claro, como en general más bien claras. Ya, nunca irse por colores oscuros porque se notan mucho la suciedad, mucho más rápido. La suciedad, claro. Oye, ¿y los tamaños de las sábanas? Mira, hay una pregunta súper habitual y es como, ¿qué hago con una cama full? El tamaño full es un tamaño intermedio entre plaza y media y dos plazas. El tema es que uno después no encuentra sábanas para ese tipo de camas. Porque es una cama, primero un modelo de cama que no muchas marcas traen. Entonces, después es súper difícil encontrar ropa de cama. Y, por último, yo diría que, no sé, por ejemplo, una cama de una plaza, uno le puede poner un plumón de plaza y media. O podrías subir, por ejemplo, a una cama full tú podrías ponerle un plumón de dos plazas, que es lo que nosotros hemos hecho. Pero las sábanas no. Entonces, tiende a quedar la sábana bajera, queda como media corta. Entonces, una buena opción es buscar, si tienen una cama full, es escoger unas sábanas que sean con harto elástico por todo el borde. Ya, entonces, la sábana bajera va a quedar bien metida dentro del colchón. Claro. O la sábana también es largo. El largo también yo creo que es súper importante, súper clave. Yo tengo mi sábana, yo tengo una cama king, y siempre me quedan cortas. Y he comprado mal porque no me he fijado en el tema del tamaño de la cama. O sea, de ahí del fuelle, ni de como del tamaño en realidad de las sábanas que aparece, dice, el tamaño de las sábanas. Y por lo general siempre me quedan cortas. Entonces, te juro, la odio. Y Pablo, en su casa, tiene sábanas que le quedan perfectas. Incluso le quedan súper larguitas, le quedan bien para poder hacer el doble, quedan perfectas. Y es porque, bueno, él igual tiene más conciencia de eso y siempre la ha tenido porque es mucho más aguja con esa cuestión de los tamaños. Y se fija y en verdad como que compra la sábana perfecta. A mí yo siempre tengo buenas sábanas que me quedan así como cortas. Tengo un par, así que me quedan bien. Pero yo ahí cometo a mí, los amigas, no. De que la sábana te queda así como, casi como justa. Y una paja porque tú compras la sábana porque es bonita y al final ya compraste la sábana. Te gustó, es súper linda, súper suave, maravillosa y el tamaño. Y al final te quedan cortas y es como, ¡ay, qué lata! No quiero poner esta sábana. Y me pasa. Sí, no, una lata. A mí me gusta también que la sábana, que sobre suficiente espacio de sábana para arriba. Porque si no de repente uno con los pies termina absorbiendo la sábana y desaparece. Como que no, la sábana superior se te pierde. Aparte que los pies son como raros. Porque como que siempre te comen la sábana. Sí, te digo que pasa. Oye, y hablemos de frazada. Que no todo el mundo usa. No, no todo el mundo usa. Yo, por ejemplo, no uso. A mí no me gusta la frazada. No, no uso frazada, no me gusta. Con el plumón nomás. Tengo un plumón de plumas. Sí, que ahí tiene relación un poquito con el plupón. Yo sé, sí. Hay como que, aparte que a mí no me gusta tampoco sentir como que tengo un peso encima. Me carga eso de como... Es que tú eres acalorado, además. Sí, yo estoy acaloré. Entonces yo no uso frazadas. Pero muchas personas sí lo usan. Mis papás lo usan. Yo cuando chico igual usé. Y siempre era como que dormía tan mal con la frazada. Aparte que me ponían como cinco frazadas. Y al final terminaba con un peso encima. Entonces como que me molestaba un poco. Pero hay personas que les gustan. Ahora, hay distintos tipos de frazadas. Están las de Polar, que son como las más comunes ahora. Antiguamente estaban las de algodón. Estaban las de lana. Que las de lana... De lana, me acuerdo. Sí, como puesta. Mi tío dormía como con diez frazadas. Era un peso. Eran tan pesas sus camas, te juro. Yo cuando era chico me pasaba sus camas. Te juro que yo de repente decía. Ay, tío, me puedo acostar contigo ya. Y se ponía así en las... Te juro que era un peso tan pesado. Y era porque tenía como tres sábanas de lana. De lana de oveja. Oh, eran del terror. Del terror. Pero en el sur se usaba harto. Porque antiguamente... No estaba poco tan del sur. Es de Curicón o más. Pero antiguamente hacía frío. Y te juro que... Claro, calentito. Él dormía, pero dormía aplastado. Bueno. Y la típica frazada... Ahora, a mí me gusta el peso. Me gusta sentir el peso al dormir. De hecho, ¿sabes tú que en Estados Unidos venden frazadas con peso? Como mantitas con peso. Que tienen un peso interior. Porque lo que dice... ¿Sabes qué pasa? Que dicen que el peso te ayuda como a relajarte. No, a mí al contrario. Entonces venden así como una mantita especial que es como para tú sentarte en el sillón y te tapas las piernas. Y la manta es pesada. Entonces, el peso supuestamente te ayuda a relajarte. No sé por qué. No, yo... Yo doy más hasta con una pata afuera. A mí me gusta. Es que por eso digo que tú eres calenturiento. Yo soy más friolento. Y a mí me gusta dormir como... Sentir más peso. Pero yo, por ejemplo, tampoco tengo tanta roba. ¿Sabes lo que yo hago? Yo uso doble plumón. En el campo, por ejemplo, en la casa de la montaña, tengo dos plumones. Entonces no tengo tantas frazadas, pero uso doble plumón. Entonces le da como más gordito. Para que esté más abrigado. Mira. Yo te digo que yo solo duermo con plumón. No me gusta en ninguna parte. Ni siquiera cuando hace frío. En una parte frío. No, me cargan. Incluso los que calienta solo. Me cargan. Pero bueno. Eso es decisión de cada uno. Por eso digo que tú eres calenturiento. Yo, por ejemplo, yo jamás duermo con la ventana abierta. Jamás. Yo duermo todo el año con plumón. Todo el año. Entonces, depende. Por eso digo que depende del gusto. Para gustos colores. Sí, pues aquí tenemos una muestra en el fondo. Que a Rodrigo le gusta dormir más destapado. A mí me gusta dormir más abrigado. Espérate. Igual muchos de ustedes se van a acordar de las frazadas estas. Que son como tipo cuadrille. Esa frazada más encima. Manta Castilla. No, pues la Manta Castilla es súper prestada. No, no. La otra que es como cuadrille. Que es como la típica que utilizan también cuando iban a la playa. Que ponían esa frazada. Bueno, las frazadas están. Hablemos de frazadas. Están, ¿cómo se llama? Tan versátil las frazadas. Sí. Sigue para todo. Y los plumones. Pasemos a los plumones. Sí. Bueno, hay harta tecnología hoy en día de plumones. A mí en particular. Yo uso plumones sintéticos y son súper ricos. En teoría, supuestamente. Según dicen. Supuestamente. Yo, claro. Yo como que. Yo estoy aquí muy lavándome las manos. No lo digo yo. Supuestamente. Se diría. Que los plumones de plumas son mejores. Pero hay harta polémica sobre el tema de cómo se extraen las plumas. Ahora, yo quería comentar. De que me pasó una vez que estábamos escogiendo unas almohadas de pluma. Y estas almohadas venían con una certificación que garantizaba de que las almohadas no eran como extraídas de manera cruel. Que no le dolió al animal. Sino que en el fondo las recogían. ¿Ya? Entonces. Ahora. Hay maneras también. Pues hay manera y manera. Claro. O sea, igual. ¿Qué vas a decir tú? Es que igual el tema de las plumas es un tema igual como. ¿Cómo decirlo? Es como bien controversial. Porque, claro. Cómo extraen las plumas. Ahí hay distintos tipos de plumas también. Por ejemplo, las plumas del pecho del animal que funcionan mucho mejor. Porque son más calentitas que la de las alas o que de otras partes. Entonces, claro. Hay distintos. Pero ahí también este tema de la extracción. Hay mucho como para los animalistas. Para los que son como más ecológicos que tienen relación un poquito con esto. Ahora. También, por ejemplo. No sé. Si es de producción. Si es de producción. De animal de producción. Claramente. Es un material también que es orgánico. Entonces. Si es que eventualmente después. Al día de mañana. Tú te deshaces de ese producto. Ese producto va a volver a la tierra. Entonces. También hay un tema. Hay un tema que. Que es controversial. Pero. Claro. Personalmente. Me gusta los plumas. Es controversial el tema de los materiales. Porque de repente. Si uno elige cosas sintéticas. Estáis comprando basura. A largo plazo. Porque las aguas no son para siempre. Ni los plumones. Ni ninguna cosa es para siempre. Porque la. La ropa de cama. Después. Las plumas se van moliendo. A la larga. Ya. Entonces. A mí, por ejemplo. Lo que no me gusta de las plumas. Es que se tienden a salir por entremedio del plumón. Sí. Como que siempre te asoma alguna plumita. Yo tengo un par de cojines de pluma. Que. Pero que me los regalaron así. Y venía. Y como que no me gusta eso. Que se escapan las plumas. Yo tengo. Prefiero los sintéticos. Y sabes que la verdad es que. Yo los que he ocupado sintéticos. Son súper buenos. De hecho. Tengo un plumón de cherpa. La cherpa es como. Es como. Que fuera. Es como que se fuese peluche. Sí. Y lo. Tengo uno de esos. Lo tengo metido dentro de una funda de plumón. De todas maneras. Pero. Sabes que. Es calentito. Es bien. Y me gusta que es pesado. Yo tengo las dos opciones. Las plumas más livianas. En mi casa. Yo tengo de pluma. Que es mucho más liviano. A mí me gusta personalmente. Ahora. Claro. Igual. Depende de la calidad. Sé que se sale o no la pluma. En el mío no se sale. Igual. Gaste. Gaste un par de lucas. Pero porque quería un plumón. Como dije ya. Bueno. Por último. Gasto en un plumón una vez. Y. Pablo tiene de. Sintético. Porque es mucho más ecológico. Entonces. O sea. Con el tema de. De esto del relleno. Pero el sintético. Faséis que. Como que. En verdad. No les veo tanta la diferencia. Igual son. Los dos livianos. Y. Los dos son calentitos. Entonces. En verdad. Yo creo que ahí. Ya tiene relación un poquito más. Con el gusto. Sí. Para gustos colores. Sí. Oye. Y hablemos de las fundas. Porque en realidad. Yo creo que. La tendencia hoy en día. Es utilizar fundas de plumón. Ya. Los plumones estampados. Y cosas así. Siento que. Es más bien el desde. Y. Sí. Y lo más práctico. Es usar fundas. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan práctico usar fundas? Primero. La funda. Ocupa un tema. Además de estético. ¿Cómo se llama? Bueno. Además de estético. Repito. Tiene algo como. Que es de. De higiene. Porque. ¿Qué es lo que pasa? El plumón. Cuando tú solamente dejas el plumón. Mucho tiempo. Porque por lo general. Siempre está una temporada. Se empieza a ensuciar. Se ensucia mucho. El polvo. Los animalitos. Que sean personas que tienen animales. Y todo eso. Entonces. Es mucho poco. Es muy poco higiénico. Mientras que. Una funda de plumón. Que va cubriendo. Todo el plumón. Se puede lavar. Es lo mismo que una sábana. Hay personas. Y los hoteles. Los mejores. Que sacan la funda de plumón. Para lavarla. Y que ni siquiera. Hay personas que ni siquiera. Ocupan. Sábana. De arriba. Por así decirlo. Claro. Porque. Tienen la funda de plumón. Que muchos de. Que hay algunas fundas de plumón. Que abajo tienen como. Como esta. Como una tela. Así como de sábana. Que es mucho más rica. Entonces. Claro. Es que es práctico. Y la verdad. Es súper práctico. Hacer la cama así. Porque simplemente. Tirar el plumón para arriba. Y listo. Pero. Yo creo que para dormir así. O sea. Tenés que dormir con calefacción. Sí o sí. Porque. No sé. Pues igual es como. ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú durmés con calefacción toda la noche? ¿No? ¿No? Yo. Yo la enciendo. Pero la enciendo con un par de horas. ¿Tú te has sorprendido? Mira. Mi hijo duerme. Él duerme destapado completamente. Pero duerme con calefacción toda la noche. Y yo. En mi dormitorio. La encendemos. Pero un par de horas nomás. Y después la apagamos. Porque. O sea. Como que. Cuento que. Mucho de rush. Mucho de rush. Me sale el. Me sale el. ¿Cómo se llama este personaje? De su cúpula. Me ha querido. Era de la fiera. Era de la fiera. De la fiera. Era de la fiera. El Ernesto. Escucha. Ese. El Ernesto. Me sale el Ernesto de adentro. Y digo. No. Mucho de rush. ¿Cómo va a gastar tanto? No. Es que. Lo que pasa es que yo. Por ejemplo. Duermo. Pongo el calefactor. Pero. Cuando onda. Antes de acostarme nomás. Y después lo apago. Porque me da mucho calor. Y. Duermo así nomás. En verdad. Duermo así nomás. Por ejemplo. Lo en vivo. Me dice. Uy. Que está el rojito. Porque claro. Pablo enciende la estufa. Y. Porque no sé. De repente hace un poquito de frío. Y yo a mí me da tanto calor. Que al final es como. Ay. Apágala. Apágala. Ya te estamos hablando de la punta del plumón. Bueno. Obviamente también hay diferencias de telas. Las telas. Hay. Por ejemplo. La de lino. Que. Ayer hablé de linos en la amiga. ¿No? Y la gente igual quedaba sorprendida. Que se arrugaba. Claro. El lino es arrugado. Es una tela que es así. Pero se ven bonitas las fundas del plumón. Ahora. Debo decir que el plumón en este caso. Ojalá que sea blanco. Porque por ejemplo. Dependiendo de la tela que vaya a ocupar. Porque hay algodón. Hay de tipo así como sábana. Hay de muchos tipos de telas. Muy similares a la sábana. Pero. Son un poquito más gruesas. Pero. Si es que. Son muy claritas. Y si tienes un plumón. Que es estampado. Tiende a reflejarse. Tiende a. A salir el color que hay debajo. Entonces. Por lo general. Cuando uno compra estos plumones blancos. Son para ponerle funda de plumón. No es para que va a quedar blanco siempre. Al contrario. Para ponerle funda de plumón. Igual hay gente que le gusta ese look. Como bien nórdico. Así. Lo que no me gusta. Lo que no me gusta hacer el plumón solo. Es que se ven las costuras. Me gusta más que se ve así como lisito. Sí. Bueno. Otra de las cosas que también funcionan. De la funda de plumón. Es los diseños. Porque aquí podemos poner los diseños que queramos. Y es como que la. Es como. La. 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 La parte más fácil. Para poder tener varios tipos de funda. Y que. Y cambiándolo cada cierto tiempo. Entonces. Te va dando looks distinto. Yo creo que. Lo más fácil es poder. Utilizar fundas de plumón. De colores planos. Que. Si uno no tiene como. Tiene muchos accesorios. Tiene muchos cuadros. Muchos colores alrededor. Creo que una funda de color plano. Te da como esa sensación. De como. Más pulcritud. Y pues. Ahí. Combinar tipos de cojines. Que es más distinto. Que vamos a hablar más. De cojines. Ya. Pero por ejemplo. Te sirve eso. Como. Si no tienes. Este concepto de. Tanto patrón. Tanta cosa. Mejor un color plano. Yo. Nosotros por lo que. Usamos eso. Porque es más fácil. Combinarlo. Y. Obviamente. Ahí también. Hay los temas. Hablemos de los tamaños. Porque mira. Yo creo que. Una pregunta. Muy habitual. Que yo he recibido. Es que. La gente me dice. Sabes que. La funda de plumón. Me queda corta. Y. Me preguntan. Si acaso es necesario. Poner un tamaño más grande. Pero la verdad. Es que nosotros. Nunca hacemos eso. Siempre ponemos el tamaño. Que corresponde. Si la cambio de dos plazas. Le ponemos de dos plazas. Y si es king. King. No andamos jugando con un tamaño más grande. Sí. Ahora. Igual. Igual. Tiene relación un poquito con la. Con el plumón que uno compra. La marca. Y el tamaño de la marca. Que efectivamente. Aparece las medidas. De tanto por tanto. Por ejemplo. No sé. Dice. Dos treinta por. Dos sesenta. Por darte un. Por darte un ejemplo. ¿Cachai? Entonces. Si el plumón. Es un poquito más chico. Que eso. Pero te queda bien. En general. Puedes utilizarlo. Pero. Si es demasiado grande el plumón. En comparación a este tipo de. De tamaño de plumón. Claramente. Te va a quedar corto. Y no te va a quedar como lo necesitas. Claro. Sí. Pues entonces. Por eso es importante. Buscar bien el. Buscar. O sea. Fijarse más que bien. En la medida. En centímetros. Que solamente. El tamaño que dice. Exacto. Porque realmente. Dice en tamaño dos plazas. Y termina siendo súper chica. Claro. Y otra cosa. Que yo me he dado cuenta. En la práctica. Es que. Es la forma de hacer la cama. ¿Ya? Que en el fondo. La funda de plumón. Debiera quedar hasta. Ubicada hasta justo. Debajo de las almohadas. ¿Ya? No puede tapar las almohadas. Porque si usted la pone. Tapando la almohada. Le va a quedar corta. Además que. Fulamiga no tapa las almohadas. Francamente. Por favor. No. Yo he visto. Mira. Un dato también. Que yo me he dado cuenta. Es que. La funda de plumón. Queda mejor. Y que. Como colgando mejor. Cuando. La ponemos de lado. ¿Ya? En el fondo. Que el cierro de los botones. Queda colgando hacia un lado. No hacia los pies. Me ha pasado a mí. Que en la práctica. Me he dado cuenta. De que eso funciona. Y es porque. Las fundas. Siempre son más altas. Que anchas. Entonces. Si uno. Lo ponemos al revés. Lo ponemos de lado. Entonces vamos a hacer que. Que la parte más ancha. Cuélgase a los costados. ¿Ya? Entonces así. De esa manera. Logramos de que. Que cuelgue. Bastante más. Por el lado. Y yo lo he probado. Con distintas marcas. No sé. Por ejemplo. Con Canon. Con Fabrics. O con Funas de París. Por ejemplo. Y con todas. Me ha funcionado igual. Mira. Qué bueno. Qué bueno ese dato. Se las tiro. Se las tiro. Se las tiro. Oye. Hablemos de cojines. Sí. Los cojines. Son la estrella de la cama. Es lo que le da la personalidad. Como que. Es la manera también. De poder ir y lo renovar. Y mostrar el estilo. Hay varias fórmulas. Que nosotros. Hemos probado. Para poder. Lograr que se vea bien. Les quiero comentar algunas. Primero. La primera. La más clásica. Es utilizar tres cojines. Donde van dos. Cuadrados. Iguales. Y uno. Con una forma distinta. Diferente. ¿Ya? En el fondo. Nosotros. Generalmente. Lo que hacemos. Es mezclar. Como dos cojines. De 50 por 50. 45 por 45. Y un cojín. De por ejemplo. De 50 por 30. Entonces. De esa manera. Logramos como el equilibrio. En la cama. Ya. Como este. Se arma como un triángulo. En la cama. Otra opción. Es usar. Cuatro cojines. Donde ocupamos. Dos cuadrados iguales. Y dos. Rectangulares. Iguales. ¿Ya? De esa manera. Logramos también. Como jugar con los. Como con los niveles. Y la altura. En. Y como que. Ayudamos como a que. A mantener la simetría también. Porque. Sí. Al hacer cuatro cojines. Como que la cama se ve. Bien simétrica. Hacia ambos lados. Igual funcionan estos cuadrados. Que son como más grandes. Y dos cuadrados más chicos. Que igual podría funcionar. También funcionan así. O sea dos de 50 por 50. Y dos de 45 por 45. O. Yo creo que ahí. Es muy poca la diferencia. Yo creo que tiene que ser como de. No sé. Pues pueden ser como de 50 por 50. Y de 40 por 40. Cosa que se note. Que intencionalmente son distintos. Y no pasa que se ve como que. Fueron un montón de cojines apilados nomás. Tienen como que la forma. La idea es que generamos. Porque. A mí me ha pasado que de repente veo las camas. Que la gente como que tiró los cojines. Así como que cayeron nomás. Y no. Como la casa de Gloria. De Gloria de Modern Family. Que tenía muchos cojines. En su. Uno de los primeros capítulos. Que tenía muchos cojines. Y Jay siempre decía. Ay que paja. Tengo que sacar todos estos cojines. Ah pero se ven bonitos decorativos. Y era como. Que toda la casa. Todo el. Todo el. Todo la cama. Tenía puros cojines. Y al final. Es que alguna persona se pasa. Sacarlo. Está bien. Y donde lo dejáis. En el suelo. Claro. Mira entonces. Claro. Yo creo que mientras más cojines. Es más difícil. Ahora. También está la opción de usar. Un solo cojín. Un cojín lumbar. Que son estos cojines. Que son bien anchos. Ya. Como de 90 centímetros. Nosotros hemos comprado. En Aquilino y Nieto. Es el único lugar. Donde he encontrado. Que vendan estos cojines. Largo. En estudio. Maquí. Lo usan mucho. Y se ven muy bonito. Como. Como. Es más práctico. Como finalmente. Tenéis un puro cojín. No más. No tenéis tanto cojín. Dando la vuelta. Sobre todo. Por ejemplo. Cuando. En caso donde. Para las amigas. Que nos pueden estar escuchando. Que a lo mejor el marido. Dice. Ay. Tanto cojín. En la cama. Para qué. Entonces. De repente. Pueden poner. Un solo cojín lumbar. Que son estos cojines largos. Largo. Y ustedes lo ocupan. Y entonces. Al marido no le molesta el cojín. ¿Sabéis dónde también encontramos? O sea. Pablo tiene uno. Y lo compró en París. En París. Sí. Sí. Ahí compró. Y. También en Canon. Tuvimos uno. Que también tenían de estos largos. Pero así como. Pero. Es como. Igual. Ahí hay que buscarlo. En verdad. Pero. Ahí. Les dejo dos datos más. Sí. Está bueno. Bueno los datos. Así que claro. Yo creo que esas son las combinaciones. Es como uno. Tres. Cuatro. Otra opción. Y lo diseño. Otra cosa que también considerar. Sí. Antes de eso. Quiero meterme también a hablar de las almohadas. Ya. La almohada. Nosotros. Nosotros siempre utilizamos cuatro almohadas. Y la verdad es que. Es súper práctico. Especialmente porque. Cuando uno quiere ver televisión en la cama. O sentarse a leer. Por ejemplo. Es más práctico tener una segunda almohada. Así uno puede acomodarla. Y te queda bien a la altura de la cabeza. Claro. Y. En general. Lo que nosotros hacemos. Que las medidas de las almohadas. Tienen que ser de. De. 50 por 90. Para una cama. King. Y 50 por 70. Para una cama de dos plazas. Para una cama súper king. Igual nosotros hemos ocupado finalmente. La 50 por 90. Porque no hay más grandes que eso. Pero debe ser como 50 por un metro. Sí. Entonces. Ahora. Por ejemplo. Si ustedes tienen una cama king. De repente. Podrían mezclar. Dos almohadas de 50 por 90. Y dos almohadas de 50 por 70. O. Tener cuatro almohadas de 50 por 90. Y pero. Con fundas distintas. Por el fondo le ponen. A dos le ponen las fundas de sábana. Y a dos le ponen las fundas de plumón. Porque los plumones y las sábanas. Siempre vienen con las fundas. Así pueden lograr como hacer la mezcla. Sabes que por lo general. Yo ocupo las sábanas. O sea. En la almohada. De la que va más atrás. Para las personas que dicen. Ay. Que se va a ensuciar. Por lo general. Yo pongo la de que está más atrás. Con la sábana de dormir. Con la sábana. Con la funda de la sábana. Y los de adelante. Que al final terminan como. Sobre la de que están más atrás. Las pongo de otras. Por ejemplo. No sé. De la funda. O de otro. O de otra funda. O sea. De la funda del. Me refiero a la funda de plumón. O si no. Otra funda. Pero que al final. Igual como que. Se autoprotege también la sábana. La almohada de atrás. Con la que yo duermo. Sí. Está súper bonita. También lo digo como dato. Claro. Y en cuanto a colores. Yo diría que. Los cojines. Es una buena opción. De repente. Para poder jugar. Es coger como algún estampado. Algún color. O textura. Como que. Escoger algo que destaque. Sobre la base. De la paleta de colores. Que ya tiene de base en el espacio. Por ejemplo. Si en su dormitorio. Tiene muchos colores cálidos. Una buena opción. Es agregar estos detalles. En colores fríos. Y al revés. Claro. Si tiene muchos colores fríos. Agregar estos detalles. En colores cálidos. Porque nos ayuda a acomodar. Una compensación visual. Para que no se vea. Ni todo muy frío. Ni todo muy cálido. Claro. Yo creo que uno de los errores más comunes que yo he visto en Chile. En las casas de los chilenos. Es que tendemos a mezclar todo en cálido. Y es todo muy cálido. Entonces. Como que no hay un equilibrio. Se siente un poco como. Como que los colores cálidos se te vienen encima. ¿Ya? Entonces se siente. Ay. ¿Cómo es la palabra? Pero como cuando tú te sientes como. Como que las paredes se te achican. Se te viene todo encima. Ya. Eso. Eso. Pero ustedes me entienden. ¿Ya? Entonces. Cuando mezclamos cálido y frío. Y obviamente. También mezclamos neutro. Los neutros también ayudan como a dar harto aire. Que no se sienta como todo tan. Tan intenso. Así que. ¿Y qué pasa con los colores con textura? ¿A qué te refieres con qué pasa con? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo podemos combinar? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que yo creo que podemos mezclar. En general colores. Cuando escogemos diseños. Podemos mezclar distintos diseños. Como estampados. Texturas. O colores. ¿Ya? Que. Buscando que generen contraste con la base. Por ejemplo. Que tengan. Que destaquen. Sobre la funde plumón. Que no se vean igual. Porque. Yo he visto de repente que. Que ponen los cojines. Iguales. No sé. Funde plumón beige. Y cojines beige. Y todo es beige. Es como. Es fome. La idea es buscar algo que de verdad que destaque. Ahí es ese elemento que tiene como que resaltar a la vista. Entonces tiene que haber algún cierto nivel de contraste. Y dejaste súper claro que en verdad los colores cálidos no es que le digamos que no. Sino que hay que saber combinarlo. Que no es solo todo cálido con cálido. Y hay que mezclarlo con las cosas frías para poder lograr este equilibrio. Oye. Otra cosa que quiero conversar es sobre las pizzeras. Que la gente de repente dice. ¿Por qué vamos a utilizar pizzeras? Bueno. Las pizzeras obviamente tienen la función de. Cuando uno se sube a la cama. Y si no sé. Te querés recostar con un zapato. Los zapatos quedan ahí encima y no pasa nada. No se ensucia nada. Y funciona para eso. Otra. Otra cosa que funciona la pizzeras. También es. Por ejemplo. Si uno tiene una pizzeras un poquito más grande. Te sirve como una mantita. Que te puedes tapar. Si es que te vas a recostar. No sé. Te vas a dormir una siesta. Y no te vas a recostar debajo de la sábana. Sino que encima. Con una pizzeras. También te permite poder hacer esta. Esta como. Acción. De taparse un poquitito. Taparse los pies. Taparse solamente la. O taparse hasta la rodilla. ¿Sabes? Entonces. Oye. Es súper bueno. Yo de hecho por ejemplo. Me gusta harto cuando. No sé. En verano dormir. Dormir siesta. Y la pizzera ayuda a que uno no se resfríe. Porque. Te tapas los pies. En verano. Claro. Te tapas los pies. Y de verdad que ayuda a no resfriarse. Porque si no. Cuando uno se destapa. Igual como que. Te baja un poco. El. El ritmo cardíaco. Y todo. Entonces. Se empiezan a. La sangre se va de los pies. Entonces. Los pies se te empiezan a esfriar. Y después. Uno de repente puede terminar. Resfriándose en verano. Me avisa. Trabas las patitas nomás. Y estáis listo. Y me avisa todo esto. Estos datos. Estos datos son muy soas. Y no. Para no resfriarse. Porque no. No. Para niño. Hay que abrigarse. Para niño. Hay que abrigarse. Oye. Pero si ya. Está claro que. Nuestro podcast. Es el programa oficial. Para hacer aseo. Así que. Sí. Que si todo lo escuchan. En la mañana. Medio rey. Eso. Mucha gente comentaba. De que lo escuchaba. Haciendo aseo. La Bía Córdoba. El otro día dijo. Que ella también. No escuchaba a nosotros. Haciendo aseo. Limpiando el water. Y escuchándolo nosotros. Menos más. Que hablamos de baño ya. Sí. Estuvo ahí. Sin censura. Hay pieceras. Bueno. Y hay distintos tipos de pieceras. Y ojalá que el color. No sea el mismo que el plumón. Porque pasa mucho. Que hay personas. Que ponen la piecera. Igual que el plumón. Y al final. No dan ese como corte. Yo creo que la piecera. Igual te permite. Poder generar este como corte. Para que no se vea solamente. Un solo color ahí. Puesto. Sino que le de también. Además de. Aportar textura a la cama. Aporta un poquito más de color. Sí. Me parece súper bueno. Yo por ejemplo. Quería comentar también. De las pieceras. Yo ahora. Me mandé a hacer una piecera. A la medida en Fabrics. Encontré. Fui a una tienda. Y encontré una tela. Que me gustó. Que dije. Oí esta tela está perfecta. La paleta de colores. Que yo quiero todo. Y mandé a hacer la piecera. Con esa tela. Y quedó increíble. Porque son pieceras gorditas. Una piecera que es como un plumón. Pero. Pero chiquitito. Ya como para los pies. Y quedan súper bien. Entonces. También está la opción. De repente. Que uno pueda hacer una piecera. Muy customizada. No solamente como en la media del mercado. Porque. Lo que yo he visto que pasa muchas veces. Es que. Las pieceras. Quedan. Quedan cortas. Especialmente en las camas muy grandes. Entonces. Cuando uno compra. Cuando uno manda una piecera a la medida. Logra que quede ahí. Pero precisamente. Para el tamaño de su cama. Precisa y preciosa. Sí. Oye. Y hablemos de lo último. Que. Sobre la cama. Que es el respaldo. Que también incide mucho. En el. En toda esta paleta de color. Y cómo norma la cama. Ya hablamos. En el capítulo dormitorio. Hablamos harto más de respaldos. Pero. Yo quería. Contar un poco. Cómo ha sido mi experiencia. Porque nosotros siempre decíamos. Como. O respaldo blandito. Lo mejor y todo. Sí. Y es súper práctico. Pero no es la única opción también. Yo por ejemplo. Ahora tengo un respaldo. Que es de metal. Porque es parte de la cama. Pero saben que la verdad. Es que yo pongo una almohada. Y no siento frío. No es como que uno diga. Como. Oye. Qué lado va a hacer eso. Así que. Igual es una. Es una buena alternativa. Como que no solo tienen que ser. Puros respaldos de cama. Capitoné. Ya. Que. Claro. Para que podamos salir un poco de eso. Sí. En verdad. Como que. El capitoné. Lo han. Manipulado. Tergiversado. Ya está. Ya está. Prostituido. Ya el capitoné. Igual es la pena. Se ha chacriado. Se ha chacriado harto. Es como las sillas Ames. Pero. Claro. O sea. En verdad. Como que. El respaldo también te aporta. Esto como de. Escenografía. Casi. Porque. Digamos que. El dormitorio. La parte más importante. Es la cama. Entonces. Tiene que generar. Esta como sensación. De que. Tú ves. La cama. Y que se ve bonita. La composición. No es llegar y poner la cama. Y no es llegar y poner cualquier respaldo. Sino que respaldo. Además. Que tiene que ser. Como esta otra opción. Que te permite. Como. Levantar la vista. Y sentir. Como que está enmarcado. Yo por ejemplo. En mi casa. No tengo respaldo. Porque yo no. Por lo general. No veo tele. Porque muchas veces. Personas dicen. Ah. Es que para que no sucede el muro. Y toda la cuestión. Sí. Hay personas que lo ocupan eso. En tu caso. Tú lo pusiste. Porque obviamente. Detrás tuyo. Detrás de tu. Respaldo. Está la ventana. Entonces. Como medio raro. Que tú te sentías ahí encima de la ventana. O sea. Te puedes romper. Te puedes ir para atrás. No claro. No había. No había donde apoyarse. De hecho. Yo hice la prueba antes. Pues antes de comprar la cama. Hice la prueba y todo. Y me di cuenta. De que necesitaba algo para apoyarme. Porque si no. Era súper incómodo. Además que yo hice el cambio de pieza. Porque yo quería tener la tele en la pieza. Entonces. No solamente por eso. Por la tele. Sino que también por poder sentarse. Personas que no tienen. Que quieren sentarse solamente. No sé. Los más nostálgicos. A ponerse a leer un libro. O los otros más tecnológicos. A poder ver WhatsApp. Que yo creo que es lo más. O Instagram. O puede ser. Para ver el teléfono. Para ver el teléfono. Para que andamos con cosas. Seamos honestos. Necesitáis sentarte. Entonces por eso también lo tenéis. Pero por ejemplo en mi caso. Yo no hago ninguna de esas cosas. Y no tengo respaldo. Tengo un papel mural. Entonces como que se marcha. Y hace como todo eso. Entonces igual. Hay hartas opciones. Como de respaldo de cama. Que no sea el tradicional. Que todo el mundo está pensando. Que es el alcohol chaito. Ahora. ¿Sabéis que? Yo encontré una opción más fancy. Que son camas a la medida. Pero tapizadas. ¿Cómo eso? Mira. Encontré. En deco entre telas. Que tienen unas que. No sé si venden la cama realmente. Pero tienen por ejemplo. Podéis ver varias fotos de. De camas. Que son de. Como que todo. Es toda la cama hecha a la medida. Que la cama incluye. El respaldo. La. La parte de abajo. Y toda la estructura. Todo en el forno está pisado. ¡Ay! ¡Qué buena! Sí. Hay unas hermosas. Te voy a mandar después. Ahí por WhatsApp. Para que. Para que vean las fotos. Pero se ven increíbles. Y. Así que también. Una. Una opción. Otra opción. Que sabéis que vi el otro día. Que lo vi en la mimbresía. Era en cama de mimbre. ¡Ay! Se ven tan lindos. Completa de mimbre. Le amo. De esto. Nosotros hemos usado respaldo. Pero. Sí. Pero esto es una cama completa. De Yangalow. Tenía una de esas camas. Que lo. Lo vi muchas veces en sus podcast. O sea. En sus. En sus publicaciones. Esa cama que tenía. La parte de adelante. De mimbre. Con la. Con todo. Todo era de mimbre. Y salía como que terminaba. En un. En un. En un respaldo. Pero maravilloso de mimbre. Y al final era como todo. Como una especie. Tan hermoso. No. Si se nos viene el programa. Chimbarongo Design Star. Design Star. Se viene. Tenemos que hacer eso. Rodrigo. Vamos a hacer un crowdfunding. Como para tener auspicio. Para poder hacer el. Chimbarongo Design Star. Y bueno. Yo creo que hemos hablado. Bastante. Bastante. Sobre la cama. Así que si le quedan cualquier duda. Déjenos sus comentarios en YouTube. Así lo leemos en el próximo capítulo. Y les podemos aclarar cualquier consulta. Que tengan al respecto. Sí. Pero ahora vamos a. Espérate. Lo último antes de cortar. Yo. Igual le enseñamos a cómo doblar la cama. Eso no lo podemos enseñar en el podcast. Pero lo hemos dicho varias veces. Cómo doblar la cama también. Porque eso también es un tema. Rodrigo es una amiga. No. De hecho que están historias destacadas. Donde pueden ver ahí. El paso a paso. De cómo. Cómo armar la cama. Para que quede ahí. Con el pliegue. El pliegue. El pliegue. Sí. Ya. Sí. Ya. Así que vamos ahora. A nuestra sección favorita. Metinca. ¿Qué es esta semana? ¿Qué es esta mañana? La. Bueno. Tú sabes que estoy buscando casa y todo. Entonces quiero como un jardín. Como que te tengo envidia con tu jardín. Fíjate. Y yo digo. Ay. Yo también quiero jardín. Sí. También quiero jardín. Sí. Pues estamos buscando casa que tenga jardín. Por lo menos. Porque tengo un espacio. Sí. Pues obvio. Si es la idea. Pues para vivir en casa sin patio. Es como vivir en el departamento. Sí. O las tanjuagas que tienen un patio enano. Oye. Pero. ¿Sabes qué? Lo que me tinca es una pérgola de madera. De estas pérgolas. No la. Pero así como la gringa. Así como que tú vas caminando. Y como que de repente aparece este como la pérgola bonita. Y es como pastar. Es pastar. Es pastar. No. Pero podría hacer un quincho. Si tienes la opción de poder hacer un quincho. Podría hacer el quincho ahí. Entonces no es solamente pastar. Sino que tenía el quincho ahí. La pérgola. Sí. ¿Sabes qué? Yo mira. A mí me gusta. Lo encuentro súper lindo. Pero yo de repente pensaba. Cuando la terraza. Como por ejemplo una pérgola. Que es independiente de la casa. Yo pensaba. A veces. A mí me da flojera salir al patio. Y está todo techado. Y todo. Y de repente le digo. De repente decís como ya. Vamos a almorzar allá. Y tienes que. Agarrar todas las cuestiones. Para partir desde la casa. Hasta la pérgola. Y después llevártela de vuelta. Entonces. Me encanta. O sea. Encuentro que es hermoso. Muy bonito. Pero. Me encuentro que de repente. Eso puede ser complejo. Después en la práctica. Como. Me funaste todo. Mi. 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 Me lo tiraste. Yo todavía estoy con la misma versión romántica. De todas estas cosas. Después. Claro. Estoy pensando también en la isla. Y todas esas cosas. Habrás visto. Oye. Habrás visto Orgullo y Prejuicio. Porque Orgullo y Prejuicio. En la película. Tiene el momento ahí. Del clímax. Cuando. Los dos protagonistas. Se encuentran en una pérgola. Y bajo la lluvia. Y le dice ahí. Que la ama. Ay. Pero si hay tanto. De esas películas. En la boda de mi mejor amigo. También tiene una pérgola. Donde ella le dice. Le ama. Y yo sale corriendo. ¿Cachai? O sea. Sí. O sea. Mi canción favorita. O sea. Mi película favorita. Son of Music. ¿Cómo se llama? Ya. La novicia rebelde. La novicia rebelde. También. Que tenía en una pérgola. Ahí. Como de vidrio. Muy linda. Tanta película. Que bueno. Tanto. Esta pérgola de madera. El metinca de esta semana. Es demasiado romántico. Y demasiado producto. De las películas. De Hollywood. Mucha película romántica. Tantos daños que nos han hecho. Sí. Oye. A mí me tinca. Una cosa que solo podría tener. Cuando tenga mi. Cuando vivir en una parcela. Porque hay que tener un dormitorio gigante. Pero me gustaría tener una cama con cuatro postes. Ay pero Donaldo. Tiene una estructura de madera. Pero tenés que tener un techo. Pero importante. Y una habitación grande. Porque si no. Como que. Por ejemplo. Si yo tuviera una cama así ahora. Yo entraría a mi pieza. Y me pasaría pegando. Porque mi pieza es chica. Viste que tanto daño que nos han hecho las películas de Hollywood. Porque las camas de cuatro postes. Las han visto en todas partes. Todas las películas también. Pero no. Es que yo no te. Sabes que a mí no me hace daño Hollywood. Yo creo que estudio McGee. Que me hacen estas cosas en la cabeza. Porque yo lo he visto mucho en sus proyectos. Y digo como. Ay que soñado. Como que se ven de verdad. Así como que. Entonces. Oh. Que lujo. Que lujo. Que lujo. Tanto lujo. Dios mío. Me encanta. Pero me encanta para sentirme como que vivo en un hotel en el Caribe. Para tener una cama. Una super king. Yo quiero una super king con cuatro postes. Y un docel arriba. Yo igual hablé de. Obvio. Me fijaba la otra vez. Así como con un docel también. Así. Así casi como que está ahí. Como que te creí real esta. Sí. Claro. Para que. Me gusta. Muy de película. Sí. Muy de vacación en el Caribe. Me encanta. Oye ya. Vamos ahora a la sección favorita de todos los de Coamigo. Y la que también es tu sección favorita en secreto. Odio. Odio. Porque aquí le puedo hacer chido a todo el mundo. Sí. Amiga no. Bueno. Ya esta semana en Amiga no. Yo lo comenté. Pero. Lo voy a volver a repetir. Es el respaldo igual al velador. Es. Pul amiga no. Es el respaldo a conjunto. Horrible. Y ojo. Que me di cuenta. Que. Ahora. Están haciendo. Algo bueno. Las tiendas. Están vendiendo estos conjuntos. Pero están vendiendo con el respaldo distinto. Y yo creo que ha sido tantas veces que lo han repetido varias personas que yo creo que los dueños de empresas se dieron cuenta y dicen aquí tenemos un mercado. Entonces venden el respaldo. Incluso hay lugares donde venden solo la cama con el respaldo. Solo el respaldo sin los veladores. Y otros que venden respaldo distinto a los veladores. Yo creo que les hemos hecho tan un bien a este mercado. Oye y le diríamos amigacín. Si es necesario. Y le diríamos una amigacín para todas las personas que ya tienen este conjunto. Pintar el velador. O cambiar el respaldo. O pintar el respaldo. Que es como una opción más económica. Entonces no sé. Si tenías el típico respaldo con cuerina. Lo pintáis. Y te queda distinto. Por último la cuerina a fila la dejáis. O si queréis la podéis cambiar por otra tela. Y te queda mejor. Y los veladores si quieres los dejas igual. Entonces como que pintáis uno de los objetos. Se va a ver distinto. Entonces no es todo tan perdido. No pues aquí no estamos diciendo. Amiga quema tus muebles. Jamás. Que en verdad. En verdad hay algunos que en verdad yo diría. Ay quémalo. Ay que hay algunos que realmente son tan feos. Pero bueno. Don Rodrigo usted es implacable. ¿Quién soy yo para cuestionar los designios de la gente? Te gustó colores. Te gustó colores. Cierto. Hoy se nos hizo largo el capítulo. Pero ya llegamos al final. Esperamos que les haya gustado. Estuvo más cortito que el capítulo anterior. Pero ya pasamos la hora. Así que. Me encanta. Me encanta. Mientras la gente ahí. Viste tienen todo el rato para poder hacer el aseo necesario. Sí. Bueno y como siempre. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba Blog Decorador. Y suscríbanse para recibir las notificaciones. Todas las semanas en Spotify. Apple Podcast. iVoox. Y YouTube. Y todos los mensajitos de YouTube. Estamos leyéndolos. Y comentándolos. Así que ahí. Bueno no todos. Tratamos porque a veces nos llegan muchos. Pero tratamos de leerlo. Lo más que pueden. Y los que no lo responden. A través del canal de YouTube. Oye en Instagram también. Llegan tantos. Que de repente no alcanzamos a responderlo todos. Y algunos quedan. Se hace lo que se puede chiquillo. Y nos vemos la próxima semana. Chau chau. Chau.